Mira, hay... No empezamos con la pobre, mira, hay un maricón señalando a otro. De repente, hay un maricón haciendo así. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando una persona señala al de al lado? Ir a por el que señala porque esa es la mala persona. Esa es la que tiene la vida oculta, la historia sólida, y pretende desviar mi atención. ¡Mala persona! Pero, ¿por qué señalas al muchacho? ¿Por qué eres así? ¿Ahora te da vergüenza? Asume las consecuencias de tus actos ahora. Uy, este tiene que tener una vida, pero fatal, fatal, fatal. Porque mira, mira, mira qué vergüenza tiene. Se te hace relojete como antes de la primera vez, la que sientas ahora como una... Ya sale con un miedo. O como me acerque, me veo de cerca, ya verás. Cariño, ¿cuántos años tienes? 29. ¿Y tú no has aprendido ya a esa edad que el móvil hay que levantarlo para salir favorecida? ¡Ah, hija, la gran puta que me está grabando desde abajo! Eso te lo aguanto a una niñata de 15, pero yo no. ¿Tú que me estás grabando el culo? Ah, eso sí, muy bien. Todavía lo tengo ahí en su sitio, ¿verdad? El deporte y todo. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Valentina, tú háblame alto, porque dicen que masturbar serás sordera y creo que es verdad. Tengo un gato en pañuelas, y tal vez no hay nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Tú por qué me has llamado? ¿Tú me has llamado? ¿Tú me has llamado? No. No, no. ¿Tienes miedo? ¿Cómo te llamas? Quique. ¿Quién qué? ¿Edad? 27. 27. No, grábalo, grábalo a él, que lo tiene muy visto. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué lo conoces? Somos amigas, hermano. Amigas hermanas. ¿Es posible la amistad homosexual sin intercambio de fluidos? Dale al stop, que el vídeo era corto, no te acuerdas lo que han dicho. Luego tensa el pictor de cuatro minutos, le dices, pesada. Si yo ya me he visto, ya estaba yo ahí. Quique, ¿qué tienes que contar? Que la tiene muy grande. La tiene grande, Quique. ¿El qué? La mente. Te lo bajito. Ay, no sé. A ver, ponte de pie. Ponte de pie. Hoy, ¿qué? Hoy, hoy. Pero como... ¡Hombre! Pero mira como viene. Ahora viene que te ha puesto así para que no te saquemos y no te digamos nada. Y te da vergüenza. Hija, vergüenza, por favor. No te ha pasado nada, ¿verdad, cariño? Está ya la gente aquí muy abierta, muy bien. Ojalá te pasase. Uy, qué cerda. Y se dice, ojalá me pasase. ¿El qué? Uy, la otra cerda. Dice, ¿te traes suspensorio? Oye, que pasas en amigas tienes mucha información, ¿no? Viene con el culo al aire y yo no le voy a pedir. Yo no te lo voy a pedir. Porque yo... No, no. No, Sara. No, yo no. No, yo soy así. Yo no. Ah, no, mira, escucha. Yo no te lo voy a pedir. Cállate un momento. Yo no... Yo no. Porque yo soy... Es una manera que a mí no me gusta forzar a la gente. Yo no te lo voy a pedir. Ahora, si el público de repente lo pide, yo me digo a la necesidad. ¡Vamos, Kike! ¡Kike! ¡Kike! No lo grares. Porque a ti no te gustaría que me hicieran esto. Un poquito... No, un poquito así solo. Un poquito. Un poquito. ¡Vaya! ¡Ah, chica! Pues mira, voy a ver tu lujeta y ya me voy contenta. Pues no me lo esperaba. Pues mira. Esto que me ha llevado así. Bueno, hoy quiero... Bueno, en el hotel... Trabajo... ¡Suscríbete! 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 Gracias.